Los pacientes con las llamadas enfermedades del corazón Deben vacunarse contra el COVID-19 ¿Qué pasa si no se vacunan? ¿Qué pasa si se contagian? ¿Cuáles son las complicaciones de un paciente cardíaco? ¿Cuánta resistencia hay de los pacientes de estas condiciones A no inocularse contra el COVID-19? Está con nosotros esta noche la presidenta de la sección de cardiología Del Colegio de Médicos de Puerto Rico Buenas noches, doctora, gracias por estar con nosotros Hola, buenas noches, buenas noches, gracias a ti por la invitación La doctora Norma de Baríe, que la vemos cansada Debe haber tenido un día de esos que tienen los médicos intensos Sí, 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 como te comenté Vengo de una sala de emergencia, así que Claro, ahora es bien bueno que esté con nosotros Gracias Que esté con nosotros para que nos aclare muchas dudas Yo personalmente, ¿verdad? Que no soy médico, soy periodista Pero he escuchado tantas versiones de gente que dice que no se puede vacunar E incluso algunas de las personas me dicen No, es que yo tengo un problema cardíaco Yo tengo un bypass O me hicieron un cateterismo Y me encontraron unas venas tapadas O unas arterias Y yo no me puedo vacunar Porque yo soy un paciente de riesgo ¿Cuál es la verdad sobre esa cuestión? Pues déjame decirte que sí, que he tenido la experiencia de pacientes en mi propia oficina Que eso mismo me dicen No, doctora, yo no me puedo vacunar porque soy alto riesgo Y es incongruente, ¿verdad? Soy alto riesgo, seguro Soy alto riesgo de morir si me da el COVID ¿Verdad? Si un paciente tiene enfermedad coronaria Le han hecho algún procedimiento como una mallita Que se le pone en las arterias Que se llama STEN O le hicieron los bypass Los puentes a alto coronario La operación de corazón abierto O tiene Ha tenido un derrame cerebral Diabético Obeso Hipertenso Que son los pacientes que nosotros vemos En la oficina de un cardiólogo ¿Verdad? Es quizás el 80% de nuestra población Ese paciente Está a más riesgo que la población general De si contrae COVID Tener complicaciones a largo plazo Incluso muerte O sea, que es lo contrario de lo que algunos piensan En lugar de De tener una indicación de no vacunarse Ese tiene una indicación Ese paciente tiene una indicación De vacunarse más rápido ¿Verdad? Claro Ese es el paciente que yo le digo Que no lo tiene que pensar dos veces Ese paciente ¿Verdad? Y quizás haya alguna gente que tenga dudas Y me vacuno, no me vacuno Soy alto riesgo, no soy alto riesgo Pero los pacientes que yo te acabo de mencionar Diabéticos, sobre todo Hipertenso, obeso Que tienen enfermedad coronaria Que han tenido fallos cardíacos Ese paciente Tiene más de 65 años Ese paciente no lo tiene que pensar Ese paciente Si quiere salvar su vida Y no llegar a un intensivo Y no morir de esta enfermedad De COVID Tiene que vacunarse Con sus dos vacunas Y el refuerzo En caso de Moderna y Pfizer O de la vacuna de Janssen Y una de Moderna o Pfizer Como refuerzo Es importantísimo ¿Y qué pasa, doctora? Cuando una persona Pues no se vacunó O se vacunó Pero se contagió Y tiene estas condiciones ¿Cuál es el riesgo Para ello? Ok Sabemos que Si te vacunaste Y tienes refuerzo Y a la misma vez Te dio el COVID Pues tienes Una muy baja probabilidad De que puedas caer En un intensivo Y que mueras De la enfermedad ¿Verdad? Si tienes dos dosis solamente Y pasaron más de cinco meses De que te pusiste Esa última dosis Y tienes algunas De estas enfermedades Quizás tengas un poquito Más de riesgo Pero como viste En las estadísticas Que han sacado El Departamento de Salud Un paciente no vacunado Que tiene algunas De estas enfermedades Comórbidas, crónicas Tiene Vamos a ponerle 33 de 100 veces ¿Verdad? 33 pacientes de 100 Para morir Mientras que 17 Si tienen dos Dos vacunas puestas Y quizás cinco De 100 Si tienen la dosis De refuerzo O sea que Casi el doble De chances de morir Si no tienes Las vacunas puestas O si no las completaste ¿Qué condiciones Se afectan? O sea ¿Qué pasa Con un paciente Digamos Que tiene Estos problemas Cardíacos Cuando tiene COVID? Sí Por ejemplo Y qué bueno Que haces la pregunta Es importante Que sepan Que el paciente Que más a riesgo Está es el paciente Que está descontrolado ¿Verdad? Porque una de las cosas Que uno le orienta Al paciente Para evitar complicaciones Por el COVID Es que tenga su presión controlada Su azúcar controlada Que haga ejercicio Que coma saludable Que trate de mantener Un peso saludable Pero si yo Estoy descontrolado De mi presión O de mi azúcar Y contraigo el COVID Pues pudiera tener ¿Verdad? Un aumento de mi presión Un aumento de mi azúcar Y poder tener Las complicaciones Que esto conlleva ¿Verdad? De tener una presión alta De un azúcar muy alta Pues todas las complicaciones Vasculares Que eso trae Se habló mucho Sobre todo En un momento dado Respecto a jóvenes Sobre la posibilidad De que la vacuna Provocara una Inflamación En el miocardio ¿Verdad? Pero también se dijo Que es que el COVID Provoca esa Esa inflamación Y es difícil Manejar la inflamación Si es realmente Con el COVID ¿Cuál es la verdad Sobre esto? Claro Si la miocarditis Que es la inflamación De lo que cubre De la pared que cubre O de la membrana Que cubre el corazón ¿Verdad? Del miocardio Pues sí se ve En pacientes con COVID Se ve mucho más frecuentemente Cuando se hizo el estudio Con las vacunas Que al principio Sí, en gente joven Se veía como que Podía tener un aumento De esta inflamación Pues se vio Que no era estadísticamente Importante Así que No es cierto Que vaya a causar Más incidencia De miocarditis Sí se ha visto Sí se han visto casos Pero Tener el COVID Te da más riesgo De tener la miocarditis Que haberte vacunado Y que te dé La inflamación Y por lo general Si te vacunaste Esa inflamación Los casos Que yo he discutido Con mis colegas Cardiólogos Aquí en Puerto Rico Han sido leves Han sido Han resuelto En pocos días O sea No han tenido Complicaciones Más allá En el paciente Ahora sí Ahora los No vacunados Que se contagian Y tienen esa inflamación Puede ser serio Puede ser serio Porque pierden Entonces Bajan la función Del corazón ¿Verdad? Que la fuerza Del corazón De contraer De bombear la sangre Les baja Y pueden caer En fallo cardíaco ¿Verdad? Y en otro En otro tipo de complicaciones Si no mejoran Y sabemos que el paciente Que coge la miocarditis Por el COVID Tiene A largo plazo Más complicaciones Que el que está vacunado Y tuvo la miocarditis Esa es la experiencia Que hemos tenido ¿Tenemos alguna estadística De cuántos Pacientes con condiciones cardíacas Se han contagiado de COVID Y cuántos han muerto? ¿O no tenemos esa estadística? No No De verdad que No la tengo Sí He visto ¿Verdad? Por los informes Que presenta El Departamento de Salud Diariamente Que como te dije Es casi el doble De los pacientes Que tienen enfermedades Crónicas No vacunados Los que mueren Versus Los que tienen dos dosis Versus Los que tienen dos dosis Y refuerzo ¿De dónde saca la gente? ¿De dónde sacan sus pacientes Y los pacientes De otros médicos La información De que no se pueden vacunar? O sea Porque Mira yo Hablándote Específicamente De mi experiencia Con mis pacientes Yo pienso Que esto es más De pasillo De amistad Por ejemplo He tenido pacientes No es que Fulano se puso la vacuna Y le salió un ganglio Fulano se puso la vacuna Y Después de eso Le dio dolor de pecho Y tuvo que caer en el hospital Y Yo creo que ha sido Más cosas anecdóticas ¿Verdad? Porque yo siempre le digo Al paciente No mire solamente Lo que le pasa a tu vecino Y lo que le pasa a la gente Que está alrededor tuyo Hay millones de personas Que se han vacunado Búscate la estadística De qué ha pasado Con ese millón Con esas millones de personas Que se han vacunado Y cuáles han sido Las consecuencias De esa persona Si una cosa es Seguro Pensi Que han demostrado Las vacunas Número uno Que te disminuye La gravedad De la enfermedad Dos Te disminuye Las hospitalizaciones Tres Disminuye Tu muerte Así que si yo tengo Esas tres cosas ¿Verdad? Y yo diría Si esto fuera un juego Pues me pegué la lotería Con esta vacuna Cuando es la cuestión De propagación Ok Ahí ella No evita Que tú te puedas Contagiar Y que tú puedas Contagiar a otra persona Aunque sí he visto Estudios Donde Se disminuye Hasta 12 veces La capacidad De un paciente Vacunado De propagar la enfermedad Porque la carga viral Es menor Y porque dura mucho menos tiempo En su cuerpo Pero Si tú quieres Disminuir La propagación ¿Verdad? Que te contagie Para eso está la mascarilla Para eso está Evitar las aglomeraciones Y para eso está El lavado de manos Con eso seguro Que tú vas a evitar Los contagios Pero si quieres Evitar mortalidad Hospitalizaciones Y gravedad Es la vacuna Hay mucha gente Que le tiene miedo A la tercera dosis Porque quizás No tuvieron una experiencia Buena con la segunda ¿Verdad? Y también También es de pasillo ¿Verdad? Yo pienso Que no tenemos Una estadística Muy confiable Sobre esto ¿Hay realmente Alguna evidencia De que De que Personas que tienen Presión alta Etcétera O diabetes Tengan Consecuencias Más o menos Molestosas En sus condiciones Por ponerse La segunda O la tercera dosis Mira yo Te puedo decir También por la Experiencia de mis Pacientes vacunados La mayoría De ellos Lo que tuvieron Fue El dolor En el brazo Es bien curioso Que los pacientes Mayores Yo te diría Que de 80 años Hacia arriba Mi papá Que tiene 99 años No sienten nada Es una cosa Increíble Esta gente mayor Los mayores Los mayores No sienten nada 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 Este He tenido gente Quizás entre los 40 a 60 años Pues Síntomas Leves No te voy a negar Que quizás hay algunos Pues Ese dolor en el cuerpo Pero que En 48 horas Ya se ha resuelto Ninguno Ninguno ha sentido Síntomas Pregunto Que tengan que ver Con su condición Nadie se le ha subido La presión más Porque Se vacunó Este Verdad Nadie Le ha dolido el pecho Porque se vacunó Eso no ha pasado Eso no pasa Mira Bueno Quizás he tenido Uno que otro paciente Que quizás su presión Se la ha descontrolado Un poquito Pero Nada que no se pueda resolver Con sus medicamentos Nada de gravedad Nada que tenga que ir al hospital Con una crisis hipertensiva Nada de eso Nada de eso Y los diabéticos igual O sea Sus azúcares Nada que no se pueda controlar Nos están sintonizando En Puerto Rico Pero también En América Latina Tengo aquí a Benito José Samerón Montes Nos está siguiendo Desde Nicaragua Es importante ¿Verdad? Que Que nos vean Y que reciban Esta información Porque esta información Es Igual para todo el mundo ¿Verdad? La información que estamos Dando aquí Sirve para Para América Latina Y yo supongo Que en América Latina También hay este problema ¿Verdad? De estos mitos De que De que con las vacunas ¿Verdad? Pues ¿Ustedes creen Que van a lograr La meta De que Los pacientes De ustedes Los pacientes Cardíacos Se vacunen? O sea Porque hay Incluso Como que Una resistencia De algunos pacientes En toda cuestión De la tercera dosis Como que Piensan Que no es tan importante ¿Ustedes creen Que va a pasar? Pues mira Yo Nosotros Todas las asociaciones De cardiología Hace una semana Enviamos un comunicado De prensa Para darle seguridad A nuestros pacientes Y darle Esa orientación De que Los pacientes Con estas condiciones Que te mencioné Como los obesos Como Obesidad Que es como Un 30% En nuestro país Como la diabetes Que es como Un 13% En Puerto Rico La incidencia La hipertensión Que es otro 30% Y he visto Colegas Que han dicho Que por encima De los 60 años Puede llegar Quizá a un 50% Son enfermedades Que son bien prevalentes En Puerto Rico Enfermedad coronaria Derrame cerebral Si usted tiene Algunas de estas condiciones Los cardiólogos En Puerto Rico Le están diciendo Le están orientando Para que usted se vacune A menos que tenga Una contraindicación Que la única que yo veo Es la Que tengas alergia A algún componente De la vacuna Pero Fuera de ahí Y así Que estamos teniendo Una campaña Bien agresiva El Colegio de Médicos Tiene una campaña Para vacunar A los pacientes Que tienen problemas Cardiacos Hipertensos Diabéticos Obesos Para que específicamente Vayan Van a estar Los cardiólogos Allí Para que si tienen Preguntas Las puedan hacer Y eso va a ser En el Mall de San Juan El jueves Y entonces Vamos a lanzar Esta campaña Porque queremos Que los pacientes Nuestros Que tienen un alto riesgo De morir Si contraen el COVID Si no están Si no están Protegidos ¿Verdad? Con la vacuna Y el refuerzo Pero nosotros Queremos esforzar Y darle seguridad A este paciente Para que acuda A vacunarse Si tienen alguna duda Nosotros vamos a estar allí Cogestando sus preguntas Y estamos exhortándolos A todos A que lo hagan Las condiciones Las condiciones Cardiacas Son el principal Problema de salud En Puerto Rico Es el principal Problema Y es la causa De muerte Número uno Tanto en hombres Como en mujeres Eso es así Como en el resto Del mundo No es que Puerto Rico Sea Como en el resto Del mundo Y así que Mientras más Y todos los factores De riesgo ¿Verdad? Tenemos una alta Incidencia de ellos Prevalencia de ellos En Puerto Rico Así que La falta de ejercicio La comida Poco saludable El estrés Ahora con esto De la pandemia Mujeres y hombres ¿Verdad? Tanto no es Un estrés Adicional Porque ahora son Maestros Aparte de ser Papás Y ¿Verdad? Todas las cosas Que tiene que hacer La mujer en la casa Y el esposo también Pues todo esto Conlleva A que Puedas tener Una alta incidencia De tener enfermedad coronaria Y tener un infarto Un ataque cerebral Entonces Pues todas estas cosas Abonas Pues queremos prevenirte Una enfermedad Diferente Y algo que te vaya A llevar a la muerte Como es el COVID Si tienes una de estas condiciones Y no estás vacunado ¿Condiciones cardíacas Son más un problema Estilo de Vila O hay una predisposición genética? También Hay de todo Benchy Está la parte genética Obviamente Está la Por ejemplo Ser varón ¿Verdad? Me da pena contigo Pero ser varón De más de 40 años O sea Si un hombre Tiene más riesgo Ser varón Más de 40 años Sí Eso marca el riesgo Recuerda que la mujer Como tenemos No llegamos a la menopausia Quizás hasta los 55 años Por eso las mujeres Desarrollan la enfermedad 10 años más tarde En eso pues estamos Un poquito más protegidas Pero después que perdemos La regla También igualamos al hombre La incidencia Pero hay cosas Que son adquiridas Como Hay cosas Que también se pueden ver En familia Como la diabetes La hipertensión La obesidad El cigarrillo Es algo que tú decides Usar La vida sedentaria Tener la cintura Más de 35 mujeres Más de 40 pulgadas Los varones Hay cositas Que uno puede ir chequeando Los factores de riesgo Para enfermedad cardiovascular Están definidos Se conocen Por eso es que Esta es una enfermedad Bien prevenible Y por eso es que Uno le da pena Y se frustra un poquito Como cardiólogo De que siga muriendo La gente de esto ¿Verdad? Cuando está todo Tan establecido Todo lo que tienes que hacer Para poder evitarlo Así que En ese sentido Pues tenemos que Trabajar más Con la población Bueno Y el estrés que tenemos De verdad Que eso es bien difícil Porque Tenemos esta semana Una huelga de maestro Una huelga de bomberos Tuvimos esta semana El suicidio de una niña Todo esto Nos impacta Muy triste Sí Muy triste lo de la niña El maestro Que muere con accidente Si son Muchos Mira Mira ahora mismo Salió a relucir Que los maestros Tienen dos o tres trabajos Lo mismo que los policías Pues Estamos estresados Por todos lados Y yo me imagino Que eso no es saludable ¿Verdad? O sea Tener dos o tres trabajos Trabajos intensos Porque el trabajo De un maestro Es intenso El trabajo De un guardia de seguridad Es intenso Sobre todo Si está en movimiento Eso no puede ser saludable Una persona así No puede tener Una buena salud Sobre todo En lo que respecta Al elemento cardíaco ¿No? Me imagino Claro que no Claro que no ¿Verdad? Lo ideal es Estas ocho horas De trabajo Y que después tú te puedas ir a tu casa Y relajarte La parte De salud mental Es bien importante Y tienes que ejercitarte Y tienes que comer Y tienes que compartir Con tu familia Y tienes que salir Y tienes que ir a un cine Tienes que ir a un parque A un museo O sea La vida no puede ser todo trabajo Por eso es que Pues La cuestión es ¿Verdad? Económica Quizás es lo que obliga A todas estas profesiones A tener dos o tres trabajos O sea No es fácil No es fácil Y mira que nosotros Como médicos Mientras nos estamos Educando como médicos Y haciendo nuestras especialidades Es de locos también O sea Para mi tiempo Esto era perder la noche Cada tres noches Y seguir trabajando Al otro día Y ¿Verdad? No es Pero Pero ¿Verdad? Todo tiene un límite Y Es muy penoso Lo que está pasando La clase de trabajadoras En Puerto Rico Ahora mismo Con esto de tener que estar buscando Dos o tres trabajos Alimentándose mal Mucha estresa Unos de ellos Fumarán Están por ahí Pues están A nivel de un ataque cardíaco En cualquier momento Mucho se ha hablado Sobre todo en estos días Del long COVID O sea De que hay gente Que se queda Con problemas Después del COVID Algunos de esos problemas Podrían ser problemas cardíacos Doctora O sea Podría uno Empezar a experimentar O ya Ya ha habido casos De gente Que empieza a experimentar Problemas de presión alta O problemas cardíacos Relacionados con el COVID Sí Bueno pues se ha visto Por ejemplo Cuando hablamos De la miocarditis ¿Verdad? Que algunos se queden Con el Después del COVID Se queden con la función Del corazón bajita Y se queden con insuficiencia Cardíaca Eso es cierto Ha oído de pacientes Que han tenido que Transplantarle Corazón y pulmón ¿Verdad? Porque Sobre todo con el Delta Con las primeras Con los primeros Con la Delta Sobre todo Que cogía mucho Mucho pulmón Y atacaba mucho pulmón Y a veces cogía corazón también Y creaba la miocarditis Arritmias ¿Verdad? Cuando La parte eléctrica Del corazón Pierde la La sincronización Y eso Se puede ver más Con COVID Pacientes que tuvieron Que fue bien ¿Verdad? Que se habló mucho De los coágulos ¿Verdad? Que se crean Porque es una enfermedad Inflamatoria Ella pasa por diferentes Etapas Y una de ellas Es inflamatoria Y exactamente La enfermedad coronaria Es una enfermedad Inflamatoria En las arterias Y eso mismo Causa El COVID Y supiste De muchas personas Que hicieron coágulos Para los pulmones Que hicieron coágulos En las arterias del corazón Y tuvieron infarto Claro Eso es correcto Y dependiendo del grado Y la extensión De ese infarto Van a ser Las consecuencias A largo plazo O sea Que definitivamente Hay que tomar El COVID En serio Porque las consecuencias Pueden ser terribles O sea No es una monga fuerte Un catarrito Las consecuencias Son serias Sí, sí A mí me da mucha pena Cuando yo oigo A las personas Diciendo eso Que tú acabas de decir Esto es un catarrito Más Esto es un catarrito fuerte A veces yo le digo Díselo a las personas A los familiares De gente que ha perdido Algún familiar Por COVID Y preguntarle Si es un catarrito Más Y todavía Y todavía No sabemos Doctora Cuánto tiempo Van a durar Los efectos Del long COVID Del COVID Extendido Eso no lo sabemos Claro Recuérdate que esto Es una enfermedad nueva Y estamos aprendiendo De ella todos los días Y cada vez que vienen Estas variantes Pues aprendemos Un poquito más Y a medida que pasa El tiempo Pues los estudios Van corriendo Y corren con más Con más tiempo Y ahí podremos aclarar Varias cosas Que quizás tengamos dudas Ahora mismo Así que sí Las complicaciones A largo plazo Todavía Están por verse ¿Cuántos cardiólogos Hay en el país? Debemos haber Como unos 125 Cardiólogos activos Ahora mismo De 300 Por eso Eso es lo que le iba a preguntar ¿Eso es suficiente? Eso no es suficiente No, para nada Para nada No es suficiente En un tiempo Fuimos 300 Pues ahora somos 125 Y hay pueblos Obviamente Que no tienen Un cardiólogo cercano Siendo la enfermedad Que causa la muerte Número uno En hombres y mujeres En Puerto Rico Verdad pues Deberíamos haber más Deberíamos haber mucho más Pero Muchos Terminan Su 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 Fellowship Y Su especialidad Y pues se van Se van de Puerto Rico Se nos están yendo Sí Sí Se van a ir Porque Las condiciones de trabajo En Puerto Rico Para el médico No varían De lo que varía Para una enfermera O para un terapista O para un terapista físico De respiratorio O para el de emergencias médicas Verdad O el de farmacia O sea Se nos están yendo Los más jóvenes Si lugar a dudas Eso es correcto Si nosotros Los cardiólogos Debemos estar como en 55 La edad promedio Entre 55 y 58 años Debe ser la edad promedio Que tienen los cardiólogos En Puerto Rico Y no te hablo De los cirujanos Cardiovasculares Que eran Diez Cuando yo Hace Veinte años Cuando yo estaba En el cardiovascular Empezando Y ahora hay diez En todo Puerto Rico Eran diez En el cardiovascular Y ahora hay Tiene toda la idea Sí Así que hay una escasez También de cirujanos Cardiotorácicos Cardiovasculares Enorme O sea Que para operarse Hay que hacer turno Hay que hacer fila Para operar Pudiera ser Que tuvieras que esperar Un ratito En el cardiovascular Como te dije Eran diez Ahora hay uno solo adulto Y uno pediátrico Pero la calidad De nuestra medicina En esa área Es excelente Excelente Nada que envidiar Nada que envidiar Con Estados Unidos Pero es una pena Que médicos nuestros Se nos estén yendo Y tengamos que ir A algún estado A atendernos Con un médico Que lo teníamos aquí Hasta hace poco ¿Verdad? Muy triste De hecho Tienen hasta fama ya Hay gente que prefiere Los médicos Por ejemplo en Orlando Hay gente que prefiere Los médicos puertorriqueños Que tienen fama Correcto Gracias doctora Gracias por estar con nosotros He aprendido una cosa Hoy Los hombres tenemos Un corazón más débil Ustedes Las enfermedades Empiezan más temprano Bueno Algo teníamos Tenía que papá Dios Hacer para tratar De ver si ¿Verdad? Si ustedes Se mueren primero Que nosotras Porque Todos nos tocó A nosotras Ustedes Pues la cintura Es más ¿Verdad? Más de 40 Nosotros es 35 El HDL De ustedes El colesterol El colesterol bueno Es más de 40 El de nosotras Es más de 50 ¿Verdad? Nos tratan un poquito Diferente Ustedes tienen unos síntomas Típicos Para un infarto Las mujeres pueden tener Síntomas Que no son tan típicos Y que se pueden confundir Con alguna otra condición Así que ¿Verdad? Vayan a las verdes Por las maduras Gracias doctora A vacunarse todos Sobre todo Los pacientes Cardíacos Gracias doctora Correcto Buenas noches Mi nombre es Luis Penchi Para la revista de Medicina y Salud Pública Cubrimos la ciencia Porque la ciencia es noticia Conéctate con lo más relevante Para médicos Pacientes Y profesionales de la salud En www.medicinaysaludpublica.com